Hola, soy Jamie Morelia, tras la viña Belandia. Santander es una nota porque apoya a todas las mujeres. Te acostumbraste a que te quieras, como quererte diferente, como hiciste a mi manera. Si a ti te quiere tanta gente, como creer en lo imposible, yo te esperé la vida entera, voy a mostrarte lo imposible. Y es que no quiero aceptar, no tuve a nadie y me lograste completar. Y desde hoy voy a jurar, lo que no puedo con palabras explicar. Quiero decirte que te quiero, aunque no sería el primero. Quiero decirte que te amo y que este amor es verdadero. Quiero decirte tantas cosas que al final no diré nada. Lo que yo quiero es estar escrito en mi mirada. Te amo más que nada. Te amo más que nada. Mi vida está en un vacío, pero tú llegaste, porque tú llegaste. Convertiremos en mañanas cada anochecer. Mi vida está en un vacío, pero tú llegaste, porque tú llegaste. Y es que hoy quiero aceptar, no tuve a nadie y me lograste completar. Y desde hoy voy a jurar, lo que no puedo con palabras explicar. Quiero decirte que te quiero, aunque no sería el primero. Quiero decirte que te amo y que este amor es verdadero. Quiero decirte tantas cosas que al final no diré nada. Lo que yo quiero es estar escrito en mi mirada. Te amo más que nada. Te amo más que nada. Quiero decirte que mi vida por tu amor es diferente. Quiero decirte que no existe mala gente. Quiero decirte que te quiero, aunque no sería el primero. Quiero decirte que te amo y que este amor es verdadero. Quiero decirte tantas cosas que al final no diré nada. Lo que yo quiero es estar escrito en mi mirada. Te amo más que nada. 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 Te amo más que nada.